Con las imágenes de una Jenny Alves totalmente derrotada, enmarrocada, al raíz de una demanda que tú le has hecho. Bastante desagradable, en verdad, para mí no lo disfruto en lo absoluto, para todos los que están diciendo no, yo esto no lo hice en una sed de venganza, ni de disfrutar del dolor ajeno, como ellos en su momento sí lo hicieron conmigo, con toda la maldad del mundo, porque yo nunca les hice absolutamente nada, pero esto es consecuencia de los actos que ellos han cometido en su momento, de su soberbia, de sus ganas de figuretear y de vender algo donde no existe. Uno no puede pararse aprovechando que tiene una cámara y difamar y decir lo que quiera de una persona, porque esa persona es un ser humano, es una madre de familia, es una persona que tiene familia detrás, que tiene hijo como yo, que tengo una hija, y sin embargo yo solita me tenía que enfrentar ante el mundo y ante dos personas inhumanas, paseándose por todos los canales, diciéndome lo que ellos querían decir, simplemente porque tienen boca y porque tienen una cámara enfrente, y no es así, uno tiene que hacerse responsable de sus actos, no por el hecho que ella sea madre, no por el hecho que ella sea mujer, en este momento yo tengo que simplemente arrepentirme, porque yo no he hecho nada malo, yo lo único que he hecho es defenderme. Ustedes son testigos que yo muchas veces, en las cuales me invitaron al programa, les decía, los voy a demandar, los estoy demandando por esto, y sin embargo se burlaban, me tiraban de mentirosa, y esto es solamente el inicio, porque ella tiene más de 15 demandas conmigo, esto es solamente una de las tantas demandas que tiene conmigo, y el señor también que está en la fila, y todos los que me han faltado el respeto, y todos los que se han pasado difamándome, van a terminar en las mismas condiciones, porque uno tiene que hacerse cargo de sus actos y de sus palabras. Ahora, Milena, hablando un poco de Jaime de Ridú, ¿qué pasó con él? ¿Por qué Milena, perdón, por qué Jenny está en esta situación y él no? Bueno, te cuento de que yo les he hecho demandas a ellos, tanto a los dos como por separado, en este caso a la señora Jenny le ha tocado una demanda por separado, cosa de que a ella es la que le han interpuesto reglas de conducta, ella en este momento no está presa porque se haya culminado ya un juicio conmigo, no, está presa por haber faltado a unas reglas de conducta, que a propósito en el programa de ustedes fue en el primer programa que yo lo anuncié, que les habían interpuesto 5 mil soles a ella. Eso, Milena, Milena, ¿cómo es el tema de los 5 mil soles? Porque Jenny Alves en este momento está sin el auto, sin las joyas, y bueno, con mil problemas económicos. Metiche, discúlpame, pero no es una cuestión que a mí me convenga, o sea, yo en verdad, yo no le impuse esto, yo no lo pedí, eso lo pide el juez, ni siquiera es para mí. Ah, no es para ti, porque la gente pensaba que eran 5 mil soles que tenía que pagarte a ti. Ese dinero lo pide el juez o el Estado, no sé cómo es eso, como reglas de conducta de acuerdo al juicio que estamos llevando, pero no es que me los está dando a mí, yo el dinero que le he pedido a ella como indemnización por difamación agravada, eso es muy aparte, eso es cuando el juicio ya se culmine y el juez decidirá cuánto dinero ella tendrá que darme a mí. Milena. O cuál es el castigo que le va a dar, no sé. ¿Tú estás informada si en las próximas horas Jenny Alves sería trasladada al penal de Santa Mónica? No, realmente a mí me cogieron de sorpresa anoche, yo no tenía absolutamente ni idea de que esto iba a pasar, sí sabía de que ella en cualquier momento le iban a dar orden de captura, ¿por qué? Porque yo llegué la semana pasada de Colombia y desde que llegué yo tuve citaciones en diferentes juzgados respondiendo obviamente todas las demandas que a mí me han admitido en contra de ellos dos. Y no solamente son ellos dos por si acaso, porque la fila es larga, ahí hay una fila larga, por eso yo me quedo calladita, yo dejo que hablen, que hablen, y en su momento yo me muestro con documentos como tiene que ser. Así que ellos, ninguno de los dos, ni el señor Jaime ni la señora, se presentaron a ninguna citación en las reiteradas veces que les llamaron. Eso es la duda que yo tengo, porque en infinidad de veces le preguntábamos nosotros acá por las benditas citaciones y ellos negaban. Y ella siempre dijo que nunca les llegó nada. Bueno, porque al aceptar que les ha llegado es como aceptar que efectivamente han cometido un delito. Entonces ellos se negaban todo el tiempo. Pero eso, mira, hasta cualquier persona, yo les dije a ustedes, cualquier persona del común y corriente se va a mesa de parte, no necesita ni siquiera ir a todos los juzgados sabidos y por haber, porque acá hay infinidades de juzgados. Van a mesa de partes y dicen, señores, ¿qué cosas tengo en mi contra? Uno mismo, ¿qué cosas tengo en mi contra? Tienes esto en tal penal, en tal juzgado, en tal juzgado, en tal juzgado. Y tú lo dijiste acá. O el abogado no lo ha hecho o ellos simplemente se hicieron los de la oreja gorda y no, nosotros hablamos y no pasa nada. No, la difamación es un delito y la difamación agravada y calumnia es un delito grave que se paga como la justicia de viga. Ahora, Milena, una pregunta. Ellos en reiteradas oportunidades dijeron que tenían pruebas sobre el tema este de prostitución y algo más. En todo caso, ¿este es el momento de mostrar? Exactamente. Es el momento. Y si yo he llegado hasta el final y yo sigo en pie, muy a pesar de todas las cosas que pueden estarle sucediendo a la señora, porque aquí no se trata de una cuestión de dinero que efectivamente me ha perjudicado mucho. Yo tuve que viajar hasta Colombia, esto nadie lo sabe, pero yo tuve que viajar hasta Colombia a traer mis documentos y demostrar cómo fue que pasó lo de mi nacionalidad. Porque si, ponte que migraciones simplemente por una cuestión de que todo se volvió mediante, asiático y todo, optaban por coger y sacarme a mí como sacaron a la carebola o a mi hermano y que me sacaban a mí del país a razón de nada, simplemente porque dos locos se la pasaron diciendo cualquier estupidez en televisión. No, a mí se me cayeron muchos contratos porque dijeron que en 48 horas me votaban del país. Yo trabajo para madres de familia, yo trabajo para familias, para empresas donde no van a contratar una prostituta. Milena, vamos a ver un video y luego lo comentamos contigo. Insisten que no tenía ninguna situación. Ahora, yo creo Milena y creo que vas a compartir conmigo, creo que en ningún momento tampoco contestó Milena. O sea, no ha habido tampoco el hecho de que ella no la siento que está en sus cinco sentidos. Creo que a ella le preguntan una cosa y habla por otro lado. Creo que no está del todo bien tampoco. No hay ninguna cosa. Aquí no se trata de culpar a nadie. Ahorita cuando está en este momento, ella no puede decir, no, es culpa de ella, ella me hizo esto. No, señora, yo nunca. Y ustedes son testigos que desde la primera vez que fue en el programa de ustedes, esa señora se paró a hablar, que hasta se puso a discutir con mi hermano en vivo, yo todo el tiempo evadí a esa señora, como a la vecina y como a todos los que se han presentado a hablar mal de mí. Yo siempre los evado, pero llega un momento en que de verdad te perjudican no solamente emocionalmente, sino económicamente y también dignamente, porque yo merezco un respeto. Y ahorita no es el momento de echarle culpas a nadie, no es mi culpa, es la culpa de ella, de su responsabilidad, de su lengua, de su momento, porque en su momento tuvo la oportunidad de pedirme una disculpa pública y de que esto no llegara tan lejos. Pero sin embargo no, redoblaron la apuesta y la siguieron redoblando y la siguieron redoblando, inventando cada vez más cosas, como lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos conmigo. Y no es así, porque yo soy una mujer sola y yo me he tenido que defender sola, con mi hija contra el mundo entero. Y no les importó por todo el problema que yo venía atrás y abusaron de mí, sabiendo que hasta posiblemente me podía pasar algo a mí emocional, no les interesó. Entonces esto es una cosa que yo a ella la disculpé como mujer, sí, como madre de familia, pero legalmente es lo que lo vean los abogados y que se vea legalmente, porque acá se cometió un delito conmigo. ¿Eres consciente que Jenny es escasa, lamentablemente es demasiado escasa, la queremos mucho acá, pero es demasiado escasa como para hacer, ella le hizo caso al señor Jaime Ridú y repitió como una borrega lo que el hombre le decía. Discúlpame, pero no. Yo creo que ustedes veían la cara de ella cada vez que se presentaba a hablar de mí y era una cara de satisfacción al decir las cosas que decía. Cuando se alió con la vecina, cuando se alió con ese señor que no sé de dónde salió ese tal Richard, cuando se alió con la carebola, era una satisfacción absoluta de todas las cosas que a mí me decían. Y ahora tú te imaginas cómo me sentía yo, es una mujer hecha y derecha, no es una niña, estamos hablando de una mujer de más de 40 años que tiene un hijo, no es que yo voy a darle un dulce a una niñita para que hable, ella no es ninguna niña, ella sabe lo que es el bien y lo que es el mal. Cuando se sentó en Magali conmigo, todas las cosas que me dijo, y yo calladita, yo lo único que hice fue reírme porque yo sabía lo que venía detrás. Todo tarda, la justicia tarda, pero llega. Yo no me alegro del mal ajeno, porque yo he pasado cosas muy duras y muy crueles, que a nadie le interesa, por último, pero yo las he pasado y las he superado. Pero nunca me he metido con nadie. Y las cosas que yo dije en su momento de la carebola fue porque fue verdad. Y porque yo me arriesgué a que me pusiera las demandas que quisiera, porque yo sé cómo defenderme y porque sé que lo que he dicho es verdad. Pero nunca he acusado a nadie, ni he difamado a nadie, simplemente por tener publicidad. Todo este tiempo, aunque le haya dolido a mucha gente, yo he trabajado con mi vida, conmigo, no con la vida de nadie, ni difamando, ni haciéndole daño a nadie. La persona que tiene que pensar en su hijo es ella, no yo. Yo pienso en la mía. Y porque pienso en la mía, me defiendo el día de hoy. La única persona que ha estado conmigo siempre es mi hija, mi familia, mi mamá. Ok, Milena, ¿lograrías hacer algo de repente por Jenny Alves si es trasladada al penal de Santa Mónica? Porque siento que podría darse algo, un perdón, de repente dar un paso al costado. Yo sé que ella tiene que pagar y tiene que pagar por haber sido bien borrega, por haber de hecho caso al señor Jaime Ridú y repetir acá cien mil veces prostitución y algo más, prostitución y algo más. Y nosotros le pedíamos la prueba y ella en ningún momento presentó pruebas. Entonces, tú podrías conciliar con ella, porque parece que en unas horas ella es trasladada al penal de Santa Mónica. Vuelvo y te digo, Metiche, esto no depende de mí. Esto ya está en manos de los juzgados. Y esto es solamente una de las tantas demandas que ella tiene conmigo. Ella debe hacer conmigo una reparación civil, económica, de todo lo que yo he tenido que gastar. Porque si el día de hoy yo gasto plata en abogado y el día de hoy yo he tenido que hacer tantos gastos, justamente judiciales ha sido por culpa de estos dos señores. ¿A cuánto ascendería el monto que tú estás pidiéndole a Jenny Alves? Le voy a pasar la factura nada más de mi abogado. Por ahí llevamos más de 50 mil soles solamente en lo que es abogado. Porque el abogado a mí me cobra por juicio. Él a mí no me cobra por mensual, él a mí me cobra por juicio. Muy aparte de todo lo que yo he tenido que pagar en pasajes, en citaciones, en pérdidas de contratos. Es que aquí no solamente dignidad, aquí también se trata de un daño económico que ellos dos me hicieron a mí solamente por publicidad. Ellos dijeron que habían vendido más de 15 mil revistas, pues yo se los dije en su momento. Espero que esa plata les alcance para que me paguen lo que me deben pagar a mí por todo el daño que me han hecho. Son 75 mil soles que supuestamente vendieron en esas 15 mil. Milena, ¿qué otra demanda se le viene ahorita a Jenny Alves? Bueno, hasta el momento yo solamente tengo cuatro demandas admitidas en contra de ella. Y dos en contra de este señor. Pero como yo lo dije también en su momento, yo tengo más de 15 demandas en contra de ella y de él más de 10. ¿Por qué? Porque ella era la que ponía la cara. Esta es una de las tantas demandas. Creo que esta, por lo que la están haciendo pagar, las reglas de conducta, los 5 mil soles, creo que fue por haberme llamado estafador y por algo que tiene que ver con el DNI. Y todavía falta. Estoy esperando que Migraciones resuelva, porque aún no se resuelve. Y apenas ellos resuelvan, porque yo sé que todo va a salir de acuerdo a ley, es otra demanda más que yo les voy a poner a ellos. Porque ellos a mí me acusaron de falsificación de documentos y me falsificaron de muchas cosas. Es muy fácil sentarse en un programa y que te paguen y decir, ¿sabes qué? Esta mujer es esto, es esto, es esto. Pero demuéstralo como yo. Ustedes son testigos. En cada programa que yo me he presentado, yo nunca me he presentado a hablar. Yo siempre he tenido pruebas. Pruebas, que de pronto a muchos no me creen, de pronto a muchos no les gusta, pero es verdad, a uno las cosas las habla con pruebas. Milena, una pregunta. Ahora, ¿cómo continúa el proceso? ¿Qué le puede pasar a Jenny Alves? ¿Puede terminar en prisión? No, realmente ahorita ya se la están llevando presa es por haberse, como se dice, burlado de la ley, porque ella tenía que haber cumplido las reglas de conducta que yo, de gran favor, se las dije todavía en televisión. Y en el caso de Ridú, ¿por qué no? Él tampoco mantuvo las reglas de conducta que pediste. No, porque en esta demanda no está incluido él. En esta demanda es de ella sola. Como te digo, hay demandas que yo les he puesto a los dos, como hay demandas que yo les he puesto a cada uno por separado. Esta demanda, donde se la están llevando a ella, es por eso. Ella lo que tiene que hacer ahorita es simplemente pagar los 5 mil soles al Estado. Que no los tiene. A la cuenta que le dé. Y sale, y saldría libre. Y sale, y obviamente tiene que ir a firmar todos los meses mientras dure el juicio, y obviamente esperar el resultado del juicio, de este juicio. Bueno, Milena, ¿tú no crees, y ya un poquito te hablo a ti, Milena, mujer, ¿tú no crees que ya con las cuatro demandas que tiene Jenny Alves, que sabemos, y yo sé que tú en el fondo sabes que esta señora ha sido engañada, en gran parte, ¿tú no crees que eso ya debería de ser el límite? ¿Para qué seguir a más demandas, a más demandas? ¿Cuál es la idea? ¿No ver a Jenny Alves nunca más en la calle? No, esa no es la idea, pero ¿sabes qué es lo que pasa? El día de ayer yo vi en el programa de ustedes a una persona bien campante, sentada ahí, difamándome otra vez. Y así, mañana vuelvo y veo otro payaso sentado ahí. Entonces, una de las personas tiene que demostrarles que las personas no pueden difamar a alguien. No puede difamar si tú no tienes cómo demostrar una difamación. Yo puedo contigo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Eso te perjudica a ti. A mí me perjudica no solo como imagen, me perjudica como mujer, me perjudica como mamá, como muchas cosas, porque yo tengo detrás una familia. Entonces, no es que porque me paguen, yo me siento y hablo y, ah, no, no pasa nada, porque mañana ya yo le pido perdón y punto. No, Yanotti, las cosas son... Uno tiene que hacerse responsable. Ponte que yo estuviera en esa situación. Vuelvo a lo mismo. Si Migraciones no se toma el tiempo de investigar mi caso y yo no me tomo el tiempo de ir a traer documentos y todo, ¿qué hubiera pasado conmigo? Ustedes hubieran, ella siquiera le hubiera dado un poquito de tristeza de pensar conmigo de que a mí me deportaran y que mi hija se quedara en este país y yo me fuera sola sin mi hija? ¿Eso era lo que ella quería? No. Entonces, uno tiene que hacerse responsable porque uno le puede causar mucho daño a una persona. Yo en el estado que me encontraba, acabando de descubrir lo que había descubierto en pleno posparto y ver a dos locos diciendo las barbaridades que decían de mí hasta drogadicta, que me sacaron de un prostíbulo, que me sacaron de un hotel, que me iba a Panamá a prostituirme y todas las cosas que inventaron. Yo me hubiera podido hasta suicidar, hasta hacer cualquier estupidez en el estado mental que yo me encontraba en ese momento. Entonces, uno con la vida de las personas no puede jugar por un poquito de publicidad y estamos hablando de dos personas adultas, ya viejos, un señor que ha estado hasta preso, una mujer ya más de 40 años, no, y ahora si me van a culpar a mí de sus desgracias, eso es una cuestión de ello. La que se tiene que arrepentir es ella y ver ahorita cuál es la solución que le va a dar a su vida y a su hijo y la mejor solución para su vida como la tuve que buscar yo en mi momento cuando me sentí tan atacada por ellos a razón de nada. Se abasaba en que yo le había jalado el cabello. Sí, se lo jalé, pero ustedes supieron por qué. Yo no se lo jalé de gratis porque me cayó mal. Se lo jalé porque tuve la oportunidad de enfrentarla y me dejé llevar de la rabia y de la indignación al ver cómo cínicamente me acusaba de tantas cosas y teniéndome enfrente no me lo decía. Y mira hasta dónde llegamos, hasta las manos. Pero por ella misma, porque ella se lo buscó. A ella nadie la mandó que se metiera en un pleito donde nadie la llamó, donde ella ni siquiera conocía absolutamente nada de lo que aquí había pasado. Milena, te vuelvo, lo comenté hace un rato, había mucha gente que lo comentaba. A veces cuando a uno le han hecho mucho daño y la persona que te hace el daño luego paga sus culpas, hay mucha gente que siente satisfacción y alegría. En tu corazón, en tu corazón, de verdad, dinos la verdad, Milena. Porque, por ejemplo, es como que a mí me machaquen una cosa, me machaquen una cosa y luego cuando vea a esa persona que me hizo ese daño, de repente yo siento felicidad de que le esté yendo mal. Porque en algún momento puedo sentirlo. Pero ese es en el caso tuyo o en el caso de otras personas. No sientes un 1% de felicidad en tu corazón por lo que está viviendo Jenny Alves. No, ¿cómo se te ocurre si yo tengo una hija? Yo me muero si yo me separo de mi vida un día. No te creo que no sientas un poquito de satisfacción por lo que está pasando. Entiéndeme, por favor, aquí no se trata de satisfacción. Yo hasta hace poco me presenté en un programa y hasta le di la mano. Cuando me senté en Magali, le di la mano. Porque yo nunca le he atacado a ella. Es que ese es el detalle. Yo nunca le he atacado. Pero ella dijo horroridades de ti. Por eso yo digo, me pongo en el lugar. No es que el público vaya a pensar que yo soy una persona desalmada, sino que muchas veces cuando a uno le hacen demasiado daño y cuando la persona está pagando luego sus culpas, uno dice, bien hecho, ahí tiene por lo que hizo. No hay un 1% de esa satisfacción en tu corazón. Yo no puedo hacer eso, ¿sabes por qué? Por lo mismo, porque yo también soy madre de familia, porque yo estoy sola acá, yo tengo una hija y yo he pasado por cosas muy crueles. Yo no siento satisfacción, pero sí, esto es como un ejemplo para todas las personas que hacen lo que ellos han hecho conmigo y que entiendan de que uno no puede hacer eso con otra gente porque no sabes el mal que les puedes causar. Entonces, esto es como una enseñanza para las demás personas. Porque es así, porque es que no puedes aprovecharte porque una persona está pasando por un momento mediático y subirte al bus y chancar la razón de nada. Simplemente porque le caíste mal o porque huele feo o porque no te gusta el color del cabello. No, no porque le puedes hacer un daño grande, moral, de vida. ¿Tú qué piensas? Más allá de que ellos se subieron al coche porque tú eres un personaje mediático por todo el tema de Edwin Sierra y Grace Ortega. Es decir, ¿hay maldad en el corazón de Jenny Alves? Porque nosotros de verdad, yo te digo, la vemos acá y te digo, a veces se me parte el corazón por todas las burradas que dice y por todas las cosas que le pasan. Y otra cosa es ser desalmada. Porque tú puedes ser bruto, pero tú sabes lo que estás haciendo. La consideras desalmada, Jenny Alves, por todo lo que habló de ti. Realmente yo no tengo ahorita, digamos, como que algo definido respecto a ella. Solamente lamento mucho lo que le está pasando. Yo espero que tenga un buen abogado, que se defienda bien y que esto siga su proceso como tiene que seguir y se vea donde se tiene que ver que es legalmente. Yo no tengo nada que ver acá. Yo como mujer a ella, yo la disculpo porque a la larga a mí lo único que me trae de disculpar a las personas es seguir adelante y que a mí me vaya mejor en la vida como hasta el momento lo estoy haciendo. Milena. Así que cada cosa, yo creo que el karma existe, yo lo dije. Mucha gente se ha burlado de mí, mucha gente a mí me ha hecho mucho daño. Pero el karma existe y llega solo. Y esta es solamente una de las tantas personas. Yo no me satisfago, pero sí siento un gran alivio de saber de que la justicia existe y que la gente no puede burlarse de otra gente porque se le dio la gana simplemente. Milena, en una oportunidad que estuviste aquí en el programa recuerdo que dijiste, no voy a parar hasta verla en la cárcel. ¿Sigues firme con esa afirmación? Claro, en ese momento porque yo estaba totalmente ofuscada como cuando me jalé de los cabellos con ella. Yo creo que cada persona tiene un momento y tiene sus crisis. En rabia tú puedes decir muchas cosas, como en alegrías, como en bromas, como en todo. En claro, en ese momento dije sí porque yo sabía lo que ellos estaban haciendo conmigo. En este momento simplemente voy a dejar que las cosas lleguen donde tienen que llegar y que la justicia tome la decisión que tenga que tomar. Yo no soy juez, yo no soy policía, yo no trabajo en la fiscalía, yo no le pago a nadie como han dicho, que yo le pago y que porque yo millonaria no soy. Como me ven acá, desde tempranito estoy trabajando, estoy acá parada, hablando, porque estoy trabajando en este momento para sostener a mi hija. Porque desafortunadamente yo no tengo con quién contar. Yo vivo sola y mi hija depende de mí. Milena, Mario Iribarren tiene una pregunta para hacerte. Yo tengo una duda. Si en esas instancias Jenny sale y se disculpa y se rectifica, ¿el proceso puede quedar ahí o continúa su curso hasta las últimas consecuencias? No, el proceso continúa porque el daño ya está hecho, la demanda ya fue admitida y el proceso va a continuar hasta que llegue a su final. Ella tendrá que demostrar que no me ha difamado, ella tendrá que demostrar a raíz del proceso, de los procesos, porque como te digo, son cuatro demandas admitidas. El problema de ella es este. Si yo le gano a ella un juicio, ella no se va a ir presa. Ella la van a mandar a que firme, le van a hacer que me pague el dinero que el juez crea correspondiente. Pero si yo le gano una segunda demanda, se va a hacer efectiva la primera. Y si le gano una tercera, y así sucesivamente. ¿Qué va a parar? No lo sé. Yo tengo una consulta. Evidentemente tú le has puesto varias demandas y sí podría ir presa de perder en varias, además de darte la reparación en efectivo, ¿no? Yo quería saber si tú eres capaz de retirar todas las demandas si llegas a conversar con ella y te paga una reparación civil, digamos, por daños y perjuicios, a un monto que ustedes lleguen en privado para conciliar y te piden las disculpas del caso respectivo, ¿no? Porque de seguir el proceso judicial probablemente pueda terminar presa. En cambio, tú puedes tener lo que yo siento que estás queriendo obtener con todo esto de igual manera sin llegar a términos judiciales, ¿no? Que es lo justo. Es lo justo, totalmente. Si ella se sienta conmigo y ella cubre a mí las consecuencias de sus actos y lo que sus actos han causado conmigo, yo no tengo ningún problema en sentarme con ella conciliar, pero no se trata que yo me pare en un programa discúlpame, es que yo soy brutica, discúlpame, yo no quise decirte esto. No, porque esa cosita que dijo a mí me ocasionó así de problemas, así de llantos, así de lágrimas. Nadie sabe lo que pasa en la casa de nadie. Eso, nosotros te veíamos muy fuerte acá, pero ¿cómo eras tú en tu casa cuando ella salía con la revista y decía Milena, prostitución y algo más? El día de mi cumpleaños cuando yo estaba en América Televisión, en el programa que yo estaba. Mi cumpleaños lo pasé llorando, totalmente, totalmente mal, mal, mal física y moralmente, porque nadie sabe lo que uno tiene. Cada vez que yo lloraba en un programa se burlaba de mí, la señora llorona, la señora mentirosa. No, yo lloraba porque emocionalmente yo me encontraba mal y verlos a ellos peor. Nadie sabe el desgaste físico y moral que yo he tenido todo este tiempo. Nadie. Lo único que han hecho es burlarse de mí. Lo único que han hecho es eso. ¿Qué pensabas en ese momento cuando te veías en los diarios, cuando te veías en todos los programas de espectáculo, cuando sentías y veías que todo el mundo hablaba sobre tu vida? Que algún día se iba a hacer justicia. Y este es solo el inicio. Como te digo, la cola es larga, porque son muchos. No son ellos dos nada más. Yo no voy a decir nombres acá, pero la fila es larga. Cuando hablamos de esa fila larga, ¿tienen que ver Edwin Sierra, Gracie Ortega, Horacio Vera y la vecina del RIMAC, Mari Limpiso? Tiene que ver hasta gente de producción. De una vez te digo. Tiene que ver gente de producción de unos programas. Tiene que ver gente, justamente, que han estado en mi entorno. Tiene que ver mucha gente. Pero te digo que yo me he defendido de todos como tiene que ser, legalmente. Porque yo no me voy a poner a caer en el mismo juego que caí en un momento con Jenny, a terminar agarrada o pegándole una cachetada a alguien o como si yo fuera por ahí, quién sabe cualquier cosa. No, yo soy una señora, yo soy una dama y yo no voy a caer en juegos ni en provocaciones de nadie. Yo me voy a defender legalmente. Desde el momento que yo tome la decisión de demandarlos a ellos, yo tome la decisión de demandar a todo aquel que se atreva a difamarme simplemente porque quiere un poquito de fama. El que quiera fama, pues que la consiga con su talento o con sus propios escándalos o como quiera, pero no conmigo, no ensuciándome a mí porque no me conoce. El caso de Gracie Ortega, tu hermana que está embarazada en estos momentos, ¿no vas a llegar a un acuerdo con ella por más que ella esté en este momento esperando? Con ella las cosas son diferentes. Yo creo que con ella las cosas son totalmente diferentes, totalmente fuera de lo común, fuera de este mundo, fuera de todo. Como yo lo he dicho desde un inicio, la persona que sabe lo que pasó es ella, este señor y yo y somos los que sabemos. Pueden decir misa, pueden decir mentirle al mundo entero, pero ellos saben lo que ha pasado acá y si hasta el día de hoy Edwin a mí no me demanda por difamación es porque él tiene un rabo de paja que se le quema donde se llegue a rimar a cualquier lado. Muchas gracias. Él sabe cómo le va conmigo, entonces por eso es que él no se mete conmigo. Pero el juicio que yo tengo con esa señora va a llegar al momento que tenga que llegar y donde tenga que llegar. estaré en cuando.